¿Cómo vivían los primeros segovianos hace más de 60.000 años? Esa es una de las preguntas que la investigación en el yacimiento del abrigo del Molino en el Valle del Eresma ha empezado a responder tras la campaña de excavaciones realizada en verano de 2013. Hasta hace muy poco tiempo se creía que los primeros pobladores de esta zona, de la capital, se remontaban al periodo calcoelítico hace 4.500 años. El abrigo del Molino fue un sitio que estuvo frecuentado en diferentes momentos de la prehistoria por los neandertales. Se trata de la primera evidencia de ocupaciones humanas en toda la provincia de Sagocha y además se trata de uno de los pocos yacimientos de esas características, es decir, un yacimiento de ocupación por un grupo de neandertales que encontramos en el interior de la provincia. Hemos encontrado una ocupación posterior a 60.000 y otra anterior. De momento no se han descubierto huesos de aquellos neandertales, pero sí evidencias de la presencia humana que permite descubrir nuevos datos del paleolítico medio y quizá ahondar en los motivos que llevaron a su extinción dejando paso al Homo sapiens. La investigación está en un estado muy inicial, es que allí evidentemente tallaban porque hay restos de industria lítica y luego también hacían actividades de caza y consumían allí la carne. La fauna que aparece es de talla grande, fundamentalmente bóvidos, y también ha aparecido muchísima fauna de microfauna, lo que son lagomorfos, conejos básicamente. Ahora los segovianos pueden conocer el entorno, los hábitos y la forma de vida de los primeros pobladores de la provincia a través de la exposición inaugurada en el patio de columnas de la Diputación Provincial con piezas catalogadas de la excavación, paneles informativos y un audiovisual de media hora. Algunas de las piezas que hemos documentado, tanto de industria lítica como restos de fauna que ha sido consumida por los neandertales. También decir que en los próximos días se ha organizado por parte de la institución provincial una serie de visitas guiadas para que diversos colegios e institutos de la provincia de Segovia puedan venir a visitar y por lo tanto de una forma didáctica a conocer también esta exposición. Los trabajos han contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial y han participado en ellos 25 arqueólogos procedentes de diversas universidades españolas.